¿La Plaza Democracia o la Plaza de la Discordia? Fue en un momento. Está la Plaza Democracia, ese es el nombre que tiene, pero está bueno. Cuando uno está haciendo una hora, cuando las críticas son constructivas, nos sirven y nos ayudan. De hecho, hemos cambiado parte del proyecto, algunas cosas, para que quede lo mejor posible. Y bueno, para eso se trabaja, para eso se discute. Y en esta casa, donde se discuten todas las cosas, y tratamos de llegar a un 12. La verdad que disfrutando de este lugar, disfrutando de esta plaza, la verdad que quedó muy linda. Y bueno, compartiendo con el presidente la Cámara y recorriéndola. Doctor, buen día. Bueno, una plaza que se cuestionó mucho, se habló mucho, por lo menos. ¿Cómo la encontró? ¿Cómo la dio? Bien. Me parece, primero quiero agradecer el intendente, por eso me puso, y a toda su gente. Terminó siendo aprobada por el top-aos. Esta es una plaza, una obra hecha con fondos bicentenario. En consecuencia, fue aprobada por la Cámara. Y nosotros, obviamente, tenemos un equipo que trabaja con el top-aos, que es el equipo propio de la Cámara, que pinta todo y que arregle la casa, que tiene sus años, y cada vez cuesta más hacerlo, pero lo hacemos. Gracias.